¡Hola! ¡Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal! Soy TheKingOfLCV y esto es Ghost Recon Breakpoint y vamos a continuar con la misión que tenemos aquí prevista que es justamente la del amigo siguiente no escuchar el mal tenemos que ir a por el siguiente enemigo que vamos a echarle un vistazo aquí donde están las misiónzicas aquí está, Flycatcher tenemos que ir a por él, en el capítulo anterior si os acordáis fuimos a por el otro y esta vez toca Flycatcher vale, adoptado, fue unido prodigio vale, dejamos ahí lo suyo y hay que, hay que, tiene dominio de la tecnología durante el combate vale, hay que tener cuidado tener cuidado con él, como siempre y donde tenemos que ir pues tenemos, está en la mansión Grandview pues nada, nos vamos para allá tenemos aquí el helicópterito y nos piramos estas misiones ya son, son complicadillas porque son como jefes se puede decir y no es dificultad el eliminar al jefe en sí tanto como los enemigos que hay por ahí gululando suele haber más enemigos son más dañinos, más poderosos y ahí es donde está la dificultad yo creo porque luego eliminar al enemigo si os habéis fijado los ventilamos rápido lo único es hasta que llegas a él ahí está la dificultad y aquí supongo que pasará igual aquí nos manda que vengamos aquí y seguro que es para preguntar o para encontrar algún archivo o alguna cosa de esta aquí no va a estar el malo el malo seguro que aquí no está pero bueno, por lo menos vamos vamos a ir buscando información que es lo que nos piden vale, cuidadito ya estamos con el parche nuevo y en eso se nota que no han arreglado el tema de los drones ya no podemos tener drones a tutiplen indefinidos ya los drones que hay son los que tenemos ¿tenemos 5? pues 5 ya no tenemos más que por lo menos está bien porque eso ya era era un poco fácil la verdad pero bueno cuando hemos podido hemos aprovechado la circunstancia y de que nos ha venido ahora ya pues ya la cosa cambia vamos a ver si no nos detecta aquí el coche que pasa parece que no vamos investigando a alcanzar vale, sí ahora tranqui, tranqui vale vamos a echar un vistazo aquí a toda la peña está esto muy vigilado la verdad vale, aquí veis ya la información aquí hay información que seguramente haya que chequear un poco vale aquí un francotirador vale creo que lo hemos posicionado en una buena zona porque están como todos mirando para esa zona la mayoría vale vistos vistos, vistos vale tengo el francotirador allí que le puedo pegar un tiro le tengo a tiro más o menos lo que quiero ver si hay alguien al lado si no se van a poner un poco vale parece que están todos muy lejos vale, vale, vale así visto un poco por encima un francotirador allí muerto no se enteró nadie perfecto por ahí pasa un coche escúrbete qué guapo ahí viene bien estamos tan cerca de la carretera que aquí pasan cada dos por tres enemigos nos vamos a mover ahora vale, ya se ha enterado un colega se ha enterado algo bueno, más o menos a ver si se está quieto vale muerto vale nos vamos a mover un poco más porque aquí como vienen hay tantos tantos vehículos mejor nos movemos aquí a esta zona volvamos cuidadito y aquí hacemos un poquito lo que viene siendo la eliminación a la gente que podamos eliminar las eliminamos no se debe que sea muy complicado la verdad porque incluso si venimos aquí y ya buscamos la información quizás ya no haría falta ni eliminar a demás de hecho vamos a hacerlo vamos a venir aquí como perico por su casa como se suele decir y vamos a pillar aquí la información aquí hay un tipo ¿dónde está la información? había por aquí esto se ha quitado ahora no lo veía investiga investigamos datos vale de hecho aquí no es vale coleccionable encontrado vale nada tenemos que entonces alcanzar hay que llegar aquí vale a ver es que hay alguien vale está por fuera vale hay que alcanzar a este punto ¿por qué me dicen que hay que alcanzarle? hay que matarlo ya a quien sea se lo mato no hay que hablar hay que hablar vale hay que hablar pero es que hay gente y me van a oír a ver tranquilidad vale este se mueve vale voy a ver si puedo hablar ahora no es muy arriesgado la verdad es que debería ah vale ojalá debería haber eliminado algunos pero bueno con más altas cinemáticas genial no estás herida salgamos de aquí yo no voy a ninguna parte ¿por qué iba a estar herida? Flycatcher no te había secuestrado ¿verdad? al contrario cuesta encontrar a alguien que valore tanto la innovación y aún más a alguien dispuesto a pagar de manera justa por ella en otras palabras Flycatcher te contrató para mejorar sus drones y que le den a esa gente inocente que sufre las consecuencias ¿no? el progreso es como una balanza para que alguien gane otros tienen que perder solo sigo las normas seguir esas normas tiene consecuencias el progreso ¿no? el progreso no es un juego de suma cero no pienso discutir sobre economía con Cabernícolas bueno pues cuando haces daño a la gente el juego cambia y en este yo pongo las normas ahora que tu vida está en juego ¿quieres seguir con esto o prefieres decirme dónde está Flycatcher? está probando los nuevos drones en algún lugar del área restringida muy bien ya le hemos sacado un poco le hemos sacado de los datos vale consultamos información venga que si no se queda eh consulta, consulta vale mapa táctico no aquí objetivos información información se lee las leemos vale foto del centro de operaciones Omega vale una foto del centro de operaciones Omega donde trabajan los científicos vale está como en una isla vale debe haber documentos sobre Flycatcher en el centro de operaciones Omega vale ya nos mandan a otro sitio muy bien para buscar documentos vale pues nada nos vamos dejamos a esos ahí hay un cofre ahí pero bueno tampoco me interesa mucho porque como tenemos ahora un buen equipo pues lo que cojamos pues si no me lo equipo para que lo cojo se puede coger en cualquier momento y además que se respawnean los cofres entonces no no es de vital importancia cogerla ahora pillamos el helicópterito y nos vamos hacia el centro este de Omega a ver que hay dos kilómetros ah pues no está en la isla la isla es otro dato pero no no parece que esto está en otro sitio vale aquí seguramente va a haber más tema en cuanto a enemigos y demás me da mi la sensación vale cuidadito nos manda esa zona está en esa en esa torre vale a ver ¿dónde puedo parar para no liarla mucho? quizá por aquí atrás esto va a estar lleno de gente si puedo parar aquí y lo mismo hasta puedo pillar otro helicóptero en cualquier momento de momento vamos a a ver bueno a ver que luego no puedo trepar vale a ver si puedo parar aquí sin despertar mucho los ruidos vamos baja hijo mío baja no mal bien no lo baja bien bien muy bien vale oh ahí hay un bicharraco ¿le veis? ahí delante vale vale vamos a cubrirnos aquí un poco y echar un vistazo a la situación rápidamente vale tenemos aquí una bestia parda de estas otro por aquí mira un helicóptero como el nuestro muy bien por si se nos rompe este que tenemos nos podemos poner el otro lo podemos recoger vale echemos un vistazo aquí esto está a tope de vigilancia por lo que se ve vale tenemos el que avisa por radio ese pues le podemos eliminar al de los drones también francotirador bueno no el francotirador de estos que lanza torpedetes vale por aquí tiene que haber más enemigos vale esta torreta ah vale aquí hemos hecho alguna misión es donde está la ciudad falsa esta donde hacen las prácticas lo que decía el amiguito que tiene un sitio donde hacen las prácticas es aquí bueno el amiguito o la amiguita mejor dicho que era una mujer vale por aquí hay más otro una puerta hay un drone por aquí de estos que dan por sacos voladores vale de aquí seguramente bueno es donde hay que encontrar los datos exactamente veis ahí investigar hay que subir aquí a la torre vale hay que subir a la torre mira el drone este ya se ha desmarcado se desmarcan con mucha alegría vale un lanzamisiles de estos más gente esto está a tope mira un behemoth esto o como se llamen vale con soldadete ya tenemos todos desbloqueados vale tenemos que ir a la torre lo primero eliminar al tipo este vale nosotros estamos aquí lo tenemos cerquita pero bueno mejor hacerle un disparo sincronizado también podría soltar aquí si hay alguien aquí dentro la podía liar con estos que salgan y si se lian a tiro pues mejor mejor vale primero lo primero de todo wow fijaros que hay por aquí vienen por aquí gente bueno 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 por donde vienen estos vale a ver vamos a ver vamos a ver si podemos marcar a este por lo menos eliminamos a este vale esos se van para allá ese está marcado ¿dónde está hijo mío? a ver si vale va a llamar la atención ¿le va a haber alguien? bueno pues no le va a haber mucha gente así que ahí te queda macho vale ese ha muerto vale vamos a equiparnos ahora ese ya no pueden pedir refuerzos por un lado por una parte así que ya vamos a tirar de granadas cegadoras y de lo que nos haga falta vale voy a poner en práctica quizás el plan J aunque tengo aquí lo de los datos voy a ir para allá directamente pero si yo suelto a esos cholos a los que están metidos en la jaula pues pueden liarla por limparda o hasta nos pueden perjudicar también venga voy a probar a ver si puedo subir ahí eliminando a la gente y consiguiendo información porque como solamente es conseguir información a ver si tuviéramos un poco de suerte en este sentido y esto es entrar y salir modo ghost total venga a ver si nos sale bien la cosa subimos nos estamos acercando a nuestro objetivo en silencio de momento nadie ha visto al al cadáver cosa que está muy bien ¿esto es para subir por aquí o qué? bueno subimos igualmente cuidadito que aquí ya va a haber gente vale agáchate rápido 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 vale ha habido un drone pero ya no nos ha visto el drone vale vamos subamos quizás se líe luego al salir vale vamos a hacer un vistazo a ver tenemos esta generación de salud resistencia resistencia eh si vamos a tomarnos esto hay que ir preparado vale ahora pillamos esto perfecto vale he perdido por un momento si habéis dado cuenta el hood de la puntería pero me he tomado algo y ya ha aparecido vale por si os pasa por si os pasa ya sabéis que podéis hacer eso vale vamos subiendo claro hay que subir arriba a la antena entonces bueno ahora de momento pero para subir la antena hay que pasar por delante de estos así que cuidadete porque aquí hay gente pero no sé dónde están vale aquí hay uno no sé si había dos quizás si tiro una una de estas vale parece que no se han enterado pero bueno no le ha hecho no le ha hecho efecto la hacha no importa me lo he cargado igualmente ala hasta luego machotes vale eso no lo hemos cargado y aquí creo que había información igualmente voy a subir pero aquí en el ordenador hurga hurga ah si tenemos datos de flycatcher venga zasca vale y eso es para otra misión así que no me interesa a ver que ha pasado nos ha dicho algo vale vale se nos ha marcado otro punto en el mapa que nos indica exactamente la zona esta de el centro de operaciones omega vale hasta pues hay que seguir hay que seguir los pasos ¿veis? centro de operaciones omega pues perfecto vale pues como tenemos aquí un viaje rápido no lo ha descubierto nadie nos piramos y ahí se quedan todos a lo suyo ¿veis? no ha habido bajas no nos han detectado hemos sido silenciosos igualmente podríamos haber salido también igual pero así vamos más rápido fuera del peligro sin perder tiempo ninguno vale ahora sí tenemos que pillar el helicóptero otra vez por si acaso así que vamos al viva otra vez y pedimos el helicópterillo simplemente esto siempre está formado por varias partes como veis ya llevamos hemos investigado en dos sitios ahora puede que sea que ya aquí esté el tiparraco o nos haga investigar también en otro sitio muy posible vale a ver el helicóptero aquí pone que ya le tenemos pero no le he visto así que le voy a le voy a marcar otra vez por si la mosca o no sé si entrando en el viva y ya saliendo ya aparece el helicóptero habrá que comprobarlo también es que han cambiado algunas cositas después de esta última actualización han cambiado pequeñas cosas como lo del drone y esto también se nota vale puede haber pillado un voy a comprar un drone hablando de ellos por si nos hiciera falta aquí parece que va a haber muchos enemigos un momentito que no se tarda nada y lo lo compramos rápidamente que por lo menos para algunos casos así en concreto nos vienen bien y una cegadora también perfecto nos salen ahora un poquitín más barato porque hemos elegido una una mejora o una habilidad desbloqueada una habilidad que nos sale más barato en la tienda de María los objetos estos pues tanto granada y cosas así nos sale más barato así que pues oye todo lo que sea más barato mejor pillamos los drones por si la moscas para empezar y el helicóptero y nos vamos a la zona su sodicha a ver parece que está por aquí se ve que está más fino el juego más los movimientos todo la verdad que sí se notan ahí las mejoras cosa que se agradece y y más que lo van a ir mejorando vale aquí está el centro chungo bueno pues la idea sería parar por aquí lejos no meternos en el meollo del asunto tan tan cerca nos metemos por aquí sin destruir mucho el helicóptero aquí tela que es un centro de de investigaciones de entrenamiento y de de todo vale para por aquí sin cargarnos nada a ver qué tal hemos parado perfecto vale parece que había por aquí ah vale hay un cofre pero está ahí metido en todo el meollo así que vamos a echar un vistacete vale nos vamos a tumbar aquí en la nieve nos camuflamos y echamos un vistazo a la situación aunque está más lejos la zona pero bueno por echar un ojo así cubrir toda la zona nos viene mejor de hecho es un wolf el tipo o sea que seguramente cuando encontremos wolf seguramente sea donde esté el pez gordo aquí por lo visto no son no son no son no son wolf en principio a ver por aquí hay gente vale vale hay un cofre con un punto de habilidad por lo que veo y de hecho es ahí donde tenemos que investigar mucha vigilancia muchos drones de estos caseros vale es ahí donde está tontín laete supuestamente vale la información está aquí cuánta gente por aquí estamos detectando aquí ni se sabe esto está lleno de gente ya que vino ahí de más a otro está esto súper vigilado a ver qué nos dice nada que hay que investigar vale pues habrá que mirar en algún archivo de estos que haya por ahí hay que las de información otro por aquí a ver aquí otro uy el que pide refuerza vale perfecto ya viendo a este ya la cosa se queda tranquila vale vamos a darle un poquito el pasaporte al que pide los refuerzos a ver que con la nieve vale solamente lo vamos a encargar de él tampoco nos vamos a liar aquí si podemos claro si es necesario emplear la fuerza pues nada se hace lo que se puede pero ahora mismo quitar al que puede ser un poquito problema y si se pueden dar cuenta más tarde mejor aunque por lo que veo aquí están todos muy muy juntitos este blindado le va a ver luego se va a dar la vuelta y le va a ver pero bueno ¿qué le vamos a hacer? ¿veis? se mueve se mueve ah bueno a lo mejor bueno el de encontrar le va a encontrar igualmente venga hasta luego machote cayó vale vamos a cambiarnos ahora ya la esta por la segadora y ver qué nos dice la base de flag catcher no sé qué los trabajadores del centro de omega tienen pistas vale está claro que ya las pistas las tienen ellos pues nada bueno ya que tenemos aquí un cofrecillo me lo llevo vamos ¿qué tenemos aquí? búscalo más ¿qué tenemos? ole vale ya han visto al fiambre la tabor esta ojito con ella esta esta yo creo que te dispara que le da gusto vale ya se han dado cuenta vale vamos a ir a buscar el punto de información esta ojito con este arma también es un buen arma no cabe duda vale fijaros todo lo que hay ahí todos los trabajadores están ahí vale aquí veo otra zona que han salido nuevos enemigos vamos a echar un ojo vale vale aquí está esto quizá puedo desactivarlo lo que pasa es que hay enemigos muy cerca va a ser un poco riesgo a ver si puedo están un poco cerquilla vale el dron cuidado con ese dron vale ojito a ver si me lo puedo cargar desde aquí si se está quieto dron dron quédate quieto uno menos vale voy a arriesgarme aquí a desactivar esto rápido 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 perfecto uno menos desconectado por si la moscae que nunca se sabe vale de momento somos dos nadie se ha enterado de lo que ha pasado vale ahí veo uno chup 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 mira cambiamos de arma por si acaso vale se ha bajado quien se ha se ha bajado de donde estaba vale a ver el de ahí no le veo que es el que tiene en la sana a ver quieto no 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 lo han visto no lo han visto lo único que ha explotado es el amiguete por tener un lanzacohete en la espalda quien te manda a tener un lanzacohete vale estamos haciendo pequeños trozos en la silla aquí pero bueno cruza 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 vale tenemos aquí otro cofresillo cosa que me llevo vale una pistoluca me la equipo vale y esta a ver vamos a echar un vistazo porque vale está muy bien está bastante bien tiene más precisión pero lo demás bueno en fin vamos a equiparnos con la nuestra que de momento hace más daño también seguimos con ella vale se han puesto nerviosetes en fin por aquí hay uno vale vale se me ha vuelto a desaparecer el HUD veis que ya no tengo el HUD del apuntado a ver si puedo volver a dejarle como estaba elegimos cualquier cosa a ver si funciona así no sé por qué no me sale el HUD de pronto aparece luego desaparece un poco frustrante vale ya ha aparecido veis pues ya está cuando pase eso pues simplemente hacer eso lo del HUD y ya está vale vale hay que ir allí como está esto de cada vez hay más enemigos por aquí vale cuidado volvemos a ponerse esto vale la gente se tranquiliza muy bien cuidado que viene por aquí corriendo claro como se recolocan se van a sus puestos pues se mueven de su posición rápidamente y nos pueden nos la pueden liar rápido vale vamos a ver echamos un ojo está el bicho este por aquí el robotillo vale y aquí hay que hay que entrar se dice de pronto vale a ver dónde va a estar este amiguete la lástima es que no le podemos hacer ningún ataque de sigiloso eso es lo malo a ver dónde va se va para allá algo así era la idea vale ese es muy peligroso ese como se lea tiros nos funde rápido mejor acabar con él cuanto antes y aquí hay un un droncete de estos ah no pensaba que era uno de estos que va por ahí haciendo la ronda pero no vale vamos a ver buscamos a trabajadores y hay enemigos cuidado oh que loco no lo han visto de chiripa de pura suerte un problema no tenéis y más ya se archiva el robotillo este vale muerto dron a la mierda tapa a los míos vale aquí no hay nadie a quien preguntar vamos a subir arriba a ver si pueden preguntar a alguien a ver gente que sabéis bueno voy a llevar esto primero un archivito coleccionable pillamos vale aquí hay información pero dicen que son los trabajadores bueno yo investigo aquí investigo vale consultamos hemos descubierto otro dato foto de la posición de flycatcher ah vale ya sabemos que está ahí menudo sitio eso tiene pinta de estar súper vigilado vale sabemos dónde está agáchate que viene la peña no me dispares por favor no 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 me des motivo para dispararte y no te disparo uy vale cuánto oigo por aquí muchos muchos pasos a ver esto mira tenemos aquí esto que me lo puedo llevar pues para saca un puntito de habilidad genial vale guau cuánto que no hay aquí datos de información a ver quieto investiga investiga que aquí sacamos un montón de datos también puede ser porque hay veis hay misiones vale pero yo no quiero no quiero abrir tantas misiones que luego se lea aquí vale están cerca contacto contacto enemigo que dices vale no me ha visto toma chaval oh otro arma de estas estupendas que bien dania ha caído si lo siento no da mi intención uff uff otro propinaco de arma muy bien vale toma uff uy mira tenemos aquí esto que me lo voy a entrar ya que está aquí venga amiguité uy vale que viene que viene que viene sueltas 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 joder a que me matan por dos guau chaval uff madre mía ahí me la ha liado el tipo que le he agarrado eh me he cogido vale vamos recuperando vida recupera recupera vale 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 está por aquí por aquí abajo y por aquí arriba vale ahí viene el amiguete muerto muerto tenemos una baja vamos a por ellos vamos a ello hacemos el lío toma chaval vení vení ya si ya se ha liado aquí mismo nos lo vamos cargando a todos los que vengan tomas chaval que ven venga pillamos aquí guantezucos pues guantezucos puestos vale había algo por aquí que algún arma pero no no esta es una semi a ver la G28 es muy versátil la verdad que fijaos todo lo que tiene bastante buenos buenos valores pero bueno me quedo con la TAS 50 que es francotirador a ver donde están los que ven que vengan porque ya así cojo ya la munición de aquí vale aquí va a haber gente también subiendo vale hay gente por aquí abajo hay tantos por aquí abajo a ver si puede ser que ya se tranquilicen un poco vale otro que ha caído agachado agachado está posición de agachado vale un ratito vale vamos a esperar que venga este ya y ya porque me va a pillar recogiendo a uno del suelo porque yo quiero entrar para coger recursos venga sube sube hijo mío no te hagas de rogar vale este está por fuera a ver si me da tiempo coger a este y entrar venga loco así ya está abierta la puerta y yo aquí enredando vale se ha abierto la puerta no sé por qué por tener un fiambre cerca de eso supongo mira las censoras vale no no lo tengo no lo tengo marcado el tío igualmente podíamos irnos ya porque veis ya no nos buscan así que nos piramos al siguiente punto abrimos mapa y buscamos el siguiente ah vale ya le he visto aquí pues nada hacemos lo de siempre un viaje rápido y nos quitamos de lío además de esta zona centro de montaje omega vale esta zona tiene que ser chunga venga vámonos a ver aquí vámonos aquí ya vamos cogiendo armamento por el camino bastante bueno de nivel dorado nivel 4 y está bastante vamos aceptable armas muy muy buenas vale igual el viva para que aparezca nuestro helicóptero sobre todo y cogemos algún cuantos recursos aunque hemos pillado bastante ahí en esa habitación que casi morimos por claro como salta como la medio cinemática que tienes que coger al enemigo y tal cargarlo luego no le suelta en dos segundos a ver necesitamos un poquito de material por ejemplo mira drone no hemos gastado ninguno así que muy bien y una granada tampoco hemos gastado mucho como hemos recogido también cosillas perfecto pues nada supuestamente tenemos el helicóptero ya así que volvemos y si no aparece entramos otra vez igualmente a ver que pasa así ya probamos y ya directamente aparece nuestro nuestro vehículo si aparece aquí nuestro vehículo perfecto pues ya una vez que le tenemos ya seleccionado ya sí que le vamos a tener siempre supuestamente en cuanto en cuanto entremos en la partida supongo lo que se oye por aquí se oye un bicharraco gordo por aquí vale a ver que tenemos la base de flexcatcher está en el límite accidental del área restriciado trabaja en el centro de montaje omega 2 en la parte oeste de la provincia tienen pista bueno todavía seguimos con las pistas hay una foto de la base de flexcatcher vale vale pues nada no sé si tenemos que seguir buscando pistas pero se alarga la cosa se hace derrogar aquí el amiguete venga vámonos aquí nada más que pillando pistas de la peña vale aquí está la base en cuestión no se ve muy bien ya porque ya está está medio oscureciendo y tampoco se ve un carajete ni con la visión térmica ni nada vale aquí se ven como aviones ¿veis? unos avioncillos ahí muy chulos quizás no sé si son los drones o son vehículos que podamos coger vale ahí veo un camino estar cerca de este lago vamos a parar por aquí a ver si nos destrozamos el helicóptero se ve que está esto muy pero que muy vigilado muy vigilado y aquí el helicóptero poco sitio tenemos para aterrizar a ver si no me recargo o se nos va a la mierda ahí la se nos uy 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 esto tiene pinta de irse a la mierda pronto esto no sé si va a volar luego porque fijaos como se ha quedado vale aquí sí que va a estar vigilada la cosa pero bien así que vamos a ser prudentes y echar un vistazo a la situación de todo lo que pueda haber que no va a ser mojo de pavo lo que puede haber por aquí vale vamos a bajar a pararlo para recuperar un poco vale tenemos ahí también el 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 tema de la luz que no sé si le tenemos allá tío o si le tuviéramos a tiro desde aquí sería la leche no estoy yo muy seguro que esté ahí a ver no no está ahí no está ahí está al otro lado del edificio vale pero por lo menos lo hemos mirado ese sí que me lo puedo cargar a ver rápido rápido estos además son quietecitos se ha metido dentro de todas formas podría ser un cante porque ahí va a caer encima de un montón de peña vale vamos a echar un pequeño otra vez otro repasillo a ver si localiza al que pide refuerzos ah ya está ahí localizado vale vale está localizado genial vale así que le echamos el no tenemos que elegir el el este lo mismo le he chequeado y como a veces tarda en aparecer venga vale ahí va marcado el amigo vamos a hacer un vistazo a ver si si puede ser que que caiga abatido si que si que se entere nadie vale de momento tiene a otro colega al lado a ver si se mueve o quizá podemos movernos también por este lado aunque aunque al que hacemos pregunta al que podemos interrogar está por ahí bueno todo son conjeturas pero a este si que deberíamos hacerle morder el polvo vale o incluso están estos dos juntos mira ahora si está ahí dentro se enteraría el colega supongo uah sería la leche a ver a ver si puede ser probamos suerte perfecto no se ha enterado vale genial y lo mismo hasta ese igual también podemos hacer lo mismo si es este oh loco todavía no a ver si es el que está allí no se va a enterar nadie están allí lejos los dos y a escondidos adiós ¿veis? y así esos han caído y no ha pasado nada vale una cosa hecha dejarlos sin luz sería otra opción muy buena pero para eso voy a pillar el helicóptero y me voy a a ver si es que todavía me responde el pobre conducimos puede ser explotará no explotará explotó vale nos toca ir a pata uy 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 vamos loco a ver si nos va a explotar aleta de explosión no pasa nada es normal que exploten las cosas a ver se ha alertado un poco a ver a ver está tranquilo toma aléctate por algo vale venga vamos a hacer lo que hemos dicho voy a destrozar el cacharro ese el alternador que sería lo suyo por lo menos es como se debe debería de actuar también podemos apagar las luces fundirlas pero claro quizás sea un cante muy gordo mejor jodemos el cacharro de la luz y ya está así que venga con mucho cuidadito lo dejamos sin luz mira un chungo de esos un un dron chunguito chungui chungui no me veas no me veas dron que estamos a oscuras vale de momento bien no me ve no me ve vale incluso a este a ver este está ahí no sé si se enterarán los de al lado es posible que se enteren es un poco riesgo vale ya me ha desaparecido el escudo otra vez la leche con el escudo venga a ver si ahora aparece vale ha aparecido menos mal a ver tenemos aquí el el tip para la cosa esta de la luz vale pero está hay que hay que estar enfrente todavía vale creo que a este ya le tenemos ahí a tiro vale melón cayó vale vamos a continuar aquí con mucho sigilo cargamos que tensión la verdad a ver desde aquí desde un sitio alto le pegamos un tiraco le podemos tirar también una pen pero bueno donde le eches esta con tantas cosas no lo veo vale vamos a subir un poco más alto nada más no te vuelvas loco loca loca subo un poco más la de aquí vale a ver desde aquí si vale si está por dentro ay si, si ha explotado no pasa nada vale se van a mosquear pero no pasa nada mosquearos lo que queráis pero os hemos dejado sin luz vale a ver ese dron ese también es un poco capullín oh desgraciado vale no se ha visto nada más de que le parió oh encima huye la hemos leído un poco uh cayó venga vámonos nos alejamos un poco de la de la zona por lo menos nos hemos dejado sin luz vale ahí está el chumbo vale hay que poner aquí una una pen de estas ven para dejarle un pelín de utilizado oh que hacen no vale le hemos hecho algo que a otra uff vamos loco muévete va regadora rápido 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 uff corre rápido 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 uff uff aquí se lia rápido rápido otra vez pinchate otra uff vale mira que locurón impresionante vamos 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 hay que poner que rare por medio uff menuda locura no tengo pen de estas vale cuidadito cuidadito que esto a esto vamos me he librado por los pelos se puede decir uff madre mía nadie dijo que fuera a ser fácil y lo mismo ni siquiera está aquí el bicharraco eso es lo más triste pero bueno por lo menos lo hemos dejado sin luz a esta gente vale vamos a equiparnos otra cosilla ya que esto ya se nos ha acabado tenemos esta por si nos da por saco el el bicharraco agudeza agilidad vale esto es agilidad también nos viene bien tomate lo vale aquí está nuestro helicóptero hecho una caquita nos están buscando ya se los olvidará digo yo me buscan por ahí y me meto por otro sitio a ver si puede ser que no me detecten allí parece que hay una zona para subir vamos para allá de menuda nos hemos librado vale no más vas muy bien más muy pero que muy bien a ver vale eso se han tranquilizado vamos a volver a poner otra vez entonces las cegadoras usamos escalera donde está el de la información está ahí y aquí también hay ahí está el tío es que está lejos el desgraciado vale aquí hay otro oh aquí este está más cerca ¿dónde hay una puerta? rápido 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 aquí está a ver si me dices tú la información ya con esto ya todos contentos hablamos espero que puedas decirme algo de esto en serio no sé nada más gracias te lo agradezco oh no ha dicho cosas vale ¿qué ha dicho? ah vale aquí ha salido algo ha salido algo en el mapa bien bien aquí ha salido vale vale aquí está esto ya va pintando mejor estamos aquí en todo el meollo del asunto pero aquí está la base interesante vale vamos a intentar no sé si voy a poder de búsqueda y si no pues intentamos salir como sea y ya está vale lo bueno es que no me han visto de momento y y es es por allí la salida una puerta vale la puerta de la salvación está ahí vale los que tenemos más cerca son los drones estos pero si salimos rápido 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 ya no nos interesa que nos vean ni que nos descubran ni nada nos interesa ir al otro punto uff que guapo venga tírenme ya perfecto hace que vea vayan a los hostiles uff fijaos como ven los peces ahí no no me veis no me veis corre 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 nos alejamos de la zona rápidamente super emocionante la verdad hasta un kilómetro nos va a interesar hacer un teletransporte pero claro hasta que no se nos vaya la búsqueda tenemos que ir así se piró vale pues nada nos piramos nos salimos ahora mismo cogemos nuestro helicóptero ven tenemos aquí nuevecito y no estaba muy lejos aparentemente a ver vamos a abrir el mapa no no lo único que no sé muy bien a ver por dónde se puede entrar no veo bueno habrá que ir acercándose esta parece una base bastante chunga a ver ah vale vale veo aquí un camino y aquí se para esto seguramente es porque es cueva o algo así vale pues vamos a hay que investigarlo porque por aquí seguramente no se puede entrar a lo descarado vamos a ir por aquí donde está el camino este y ya investigamos ahí porque eso tiene pinta de ser rollo entrada cueva o algo así venga vamos a verlo nos vamos a esa ubicación la verdad es que está interesante cuando estás descubriendo las misiones estas por primera vez están muy muy chulas a ver vale veo por aquí esto veis ahí está eso que tiene una pinta de estar ahí a tope vigilado y dónde está oh qué es eso tienen drones y de todo corre 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 uff uff vale voy a parar aquí ahí se ve la entrada ya la ha visto voy a parar por aquí a saber si está luego el helicóptero cuando venga vale cuidadito a ver qué hay que hay muchos bichos sonando oh un drone de estos la madre que los he hecho este si no me voy a ver cercana vale ahora no me ve ay que se me acaba vamos loco bien que nos hemos echado el spray este que nos vuelve invisible a los drones vale se han ha habido un se ha mosqueado un poco pero bueno por lo menos oh otro drone un drone desgraciado no sé cuánto durará el spray este vamos a cambiarnos al francotirador vamos loca mucho mejor de un tiro y a la mierda genial vale por aquí vienen enemigos a ver vamos a hacer un bitazo con el drone a ver cuántos son vale aquí y aquí vale el operador de drones vale parecen durillos eh ala apañados mierda viene un vehículo ah viene por ahí arriba uy uy que mal bueno aquí no me ven ¿no? oye no me rompáis el helicóptero han parado han bajado han bajado vale han bajado cuidado cuidado que han bajado a ver tres no hay cuatro hay otro más hay cuatro vale tómate no sé si me verán estoy muy cerca y a ti también te he dado por gritar vale se han escondido bueno medianamente porque hay uno que está ahí muy a huevo y este no le veo adiós vale pues nada una molestia menos vale la escorpión la escorpión la escorpión como queda en llamar vale a ver eso se ha quedado libre de gente parece ser que sí pues esta es la entrada por aquí vamos a ir uff de la que nos hemos librado ahí por momentos la verdad es que es súper emocionante esto eh vale a ver podemos bajar por aquí sin uff cuidado que había una roca ahí a medio hacer y digo como sea un bug y nos metamos por el agujero ese y la cagamos menos mal que hemos tenido suerte vale 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 para bajar por aquí siempre mirad al suelo y así no caeréis hombre si es un precipicio pues por mucho que queráis el piñón le tenéis asegurado pero si no es un buen momento vale uff creo que voy a ir a pata mejor eh aunque a ver está ese vehículo para poder seguir por ahí pero no esto es mejor ir a pie vale ponemos guantes esta era este arma que hemos conseguido a ver no sé si se hará por un momento ahora para elegir un las habilidades vamos a echar un vistazo por acá tenemos dos a ver tácticas bueno en esta les ponemos capacidad de objeto de clase un punto de habilidad esta no viene bien porque nos aumenta tener más cosas más cantidad ¿no? por ver me parece bien esto que es tiempo de recuperación de técnica y esta también me parece bien capacidad de objetos y esta también estaría bien para la próxima también más capacidad de objetos supongo cuanto más mejor vale espero que vayamos por aquí bien no me conozco este sitio nunca hemos venido por aquí y esto tiene que estar repleto de enemigos vamos pero a casco porro vale no se nos ha quitado la marca del mapa voy a quitarla que luego es una molestia a ver el mapa por favor saca el mapa ahora que está pero bien lleno además son son wall zonas de pruebas de flecha claro nadie dijo que iba a ser fácil está claro cuidado ¿qué pasa? ¿alguien ha visto algo? madre mía encima hay aquí pasillos y demás vale vamos a hacer un pequeño reconocimiento hay de todo vale aquí también hay otra misión por ahí aquí se puede buscar aquí hay un coche muy chulo para salir luego zumbando si se puede oh aquí aquí va aquí va aquí va a ver vale detrás de estas puertas aquí hay alguien acojonada warning 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 cuidadito que estás aquí en todo el mio metido ¿dónde porras están? hay oye leches mira uno encima es un wolf están esperando seguro que me ven que pena que pena que me va a ver me ha visto vale hola hola algo viene por ahí corriendo a todos ah no van por fuera bueno es igual nosotros vamos por este lado no sé dónde iremos ¿a que vamos a otra zona de fuera? no creo no parece parece como si hubiera una entrada por aquí no 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 hay entrada vamos por aquí no nos alejamos de la zona vale nada bueno ¿veis como ahora la resistencia también nos dura más? nada el camino es ese la puerta esa vale hay que comproidenciar porque ha salido algo por ahí corriendo a toda leche que no me ha parecido ni medio normal ahí va vale despejado están por arriba madre mía la que se va a montar aquí aquí creo que vamos a morir varias y variadas veces no sé por qué pero ¿quién dijo miedos? los mismos momentos de equiparnos alguna otra ametralladora que hayamos conseguido por el camino a ver por ejemplo la Tabor esta la tenemos la VHSD que esta está muy pero que muy bien lo que pasa es que esta ya la tenemos mejorada bastante bien y esta la tengo a nivel 1 la podemos mejorar ahora un poco así todo lo que se pueda vale me faltan piezas piezas de metal y ya está bueno pues aún así es mejor vamos a equiparnos porque la experiencia dice que aquí mejor equiparse con armamento cuanto más mayor mejor y esta ya veremos la TAS 50 ya veremos si nos hace falta la lástima es que no no se le puede poner lanzagranadas ni nada pero bueno hay veces que tampoco las usemos mucho estamos justo en una guarida de creo que vamos a pedir más estamos en una guarida de Wolf vale aquí aquí son son drones de estos seguro lo que hay aquí así que nada vamos a entrar aquí sin que de esos se enteren cosa difícil pero bueno nadie dijo que esto iba a ser fácil vale el mosqueo le tienen ah ya no ya no vale cuidadito oh vuelven los drones esconderme esconderme que vienen los drones o se han quedado ahí no oís están ahí detrás que tensión señora que pasa que vale aquí tenemos a la gente de esta y aquí no uff por aquí puedo entrar uff pensaba yo que no genial vale vale esto para mi uff esto es que se va a liar pero una buena vale a ver como como hacemos esto tenemos aquí a los wolves esperando ese es un ciudadano normal y corriente vale de momento no me ven nos hemos medio colado hasta cuando no lo sabemos puedo pasar por aquí no por aquí no bueno 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 nos estamos aquí choteando de esta gente ya oh me han visto supongo que sí uff que duros son son duros eh vale este sabe que estoy aquí vale vale cuidadito vale va a entrar por ahí vamos uff hay por aquí unos pocos eh uff vale es que claro si me cargo a este esto está lleno de gente vale cuidado cuidado que hay otro por ahí vale cúbrete vale está ahí vale vale Vení, vení Me muevo a un parapeto Joder Ven, ven Este con cuidadito Y buena letra Hasta luego, machote Vale, Wolf A la mierda Quizás sería buena idea tirar una de estas Sensoras, ¿no? Porque aquí se ve mucho tema A ver si funcionan Las sensoras todas tengo yo todas conmigo Pero bueno, por tirar, tira una por ahí A ver No se ve a nadie, ¿veis? Que... Las sensoras de caca Que están hechas Vale ¿Dónde está el punto? En cuestión No sé si está en una planta más baja, más alta Bueno, me llevo esto de momento Pila, pila Accesorio de... ¿Esto qué es? Un punto de habilidad Vale No sé ni por dónde me estoy metiendo La verdad ¿Quién anda ahí? Tiramos una de estas A ver qué pasa A ver si vemos a alguien Buah Es que estos son un caquis Esto no vemos a nadie nunca Venga, a ver Una... Cegadora Uff Sin enemigos ¿Qué tiene que haber aquí? Vale Hay una puerta cerrada Es que Con todos los que hay ahí Mierito da Lo que pueda haber Ah, vale Esa puerta está cerrada Pues muy bien Esa puerta está cerrada Ahora hay que abrirla De alguna manera Pero me parece Tan... Tan raro O sea, este no tiene información Es que parece que es aquí ¿Qué otro camino hay? Vale, a otro sitio Voy a ir a coger el coche Puede que haya algún corte En algún momento Vivo 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 A ver, vamos a ir por donde Por el hangar Por lo que parece el hangar Por probar Aquí, por toda la cara ¿Eso es un antiaéreo? La leche La leche Corre, corre No te caigas No te caigas No es fácil dirigir aquí al colegio No, no, no me digas Por los pelacos Por poco ¿Se puede entrar por abajo? Hay unas escaleras Estamos heridos Vale, como tenemos tiempo Vamos a curarnos No estamos bajo tiroteo Ni nada Vale, no estamos muy mal Vale, hay drones Nos buscan Nos buscan Vaya tela Bueno, ya al paso Pillamos este cofre Que nunca viene mal Pilla, pilla Vale Una gorrita Que nos protegerá Algo más Perfecto Tenemos otro punto más De habilidad Por aquí Vale, tenemos esto Acergante técnica Venga, también Vamos a equiparnos Si es que todo Nos viene bien todo A ver si se nos bloquea esto Que también Es interesante Cazador de drones Muchos bichos Se ven por ahí Torreta Y de todo Que me cabe Que hay que ponerse Unas pen Por aquí Y hay wolf También Que hay que ponerse Que hay que ponerse Me quieren ver No sé si pueden bajar por otro sitio O solamente por aquí ¡Qué emocionante! ¡Qué emocionante, ¿no? ¡Qué emocionantísimo! Vale, vale, que vienen por ahí Cuidado, cuidado con el dron ¡A la mierda! ¡Uf, eso sí que no se lo esperaba! ¡Usta! ¡Rápido, rápido! Vale, que vengan todos lo que quieran Otro menos Oh, no, no, no Madre mía, loco Cambia de posición ¡Vamos, gron! Madre mía, la de peña que va a venir aquí Pero bueno, que lo curó Vamos, cúrate O sea, bestial Vamos, pilla munición Vamos, aquí nos cargamos a todos Lo sentimos Estamos en desventaja Estamos en desventaja total Fijaos en la disparo que se tiene que llevar Pantecito Perfecto Tómate algo, hijo mío Que te toca Muerto Averigua Vale Los drones parece que ya no dan guerra Así que vamos a ponernos otra vez Las ceradoras Se acaba hasta la musiquilla y todo De la nación Ah, no, ahora vuelve otra vez La música Vale, desaparecido Vamos, pilla un arma Munición Vale Ah, vale Es que como hay dos escaleras No me me fijo yo Claro, por eso venían por aquí también Los jodidos Hacenme una emboscada Bueno, pues nada Vengo por aquí Si yo quiero entrar Pero es que no encontraba así La manera de entrar Han seguido con el objetivo Vale, a ver Vale, cuidado Que por ahí se los ve He visto alguno por aquí Correteando Otro Vení, vení Buah, lo de tiros que se tienen que llevar Se llevan tiros Y nada Ven Ven, tontete Por ahí se los ve correteando A ver Si tiro una de estas Me los reconocerá Porque vamos Estas se reconoce ser poco Sensora A ver Lanza, lanza ahí Que tiene que haber A Tutiplen Tira por ahí Tira por ahí ¿Veis? No reconoce Ni a Peter Ostras Está Sube Que está Sube, 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 loco Que está el Begemuth ese O no sé si es un Begemuth O una torreta estática Me da igual Aquí me quedo perfectamente A gustito Aquí seguramente Me carga a todos Cambio de posición Cambio de posición Cártate Vale Nos hemos quedado Me voy a quedar sin metralla De ningún tipo A ver Sigo con la cerradora Hasta luego Dejad de la guerra ya Buah Se me va a hacer La misión está súper larga Uy Esta puede ser la entrada buena Esta va a ser la buena Oh Un tipo que se Espérate Que encima Falta que pidan refuerzos ¿Sabéis? A ver Tengo 6 ya de dron A ver Que he hecho loco He tirado una granada yo solo Vale Vale a ver El este Estate quieto No pidas ayuda Por si acaso Vale Y ahora Pues nos ponemos una de estas De cerradora Lo siento macho Que soy muy cansino Vale Y ahora Pues si viene por aquí Les voy a dejar un regalito Lo que viene siendo Una de estas de Pisa y hasta luego Lucas Pues una de estas A ver Donde están MK1 Una de MK2 Para que le Para que le haga bien Bien de aquí Bien de pupa Vale Pone Pone ahí Y ahora nos equipamos Otra vez la cerradora Y por si acaso Cerramos a alguien Pues bien cerrado está A ver Ponte nada Vale Vale Esa parte está cerrada Ya el que venga por detrás Que Cuidadito Eso Peinar la zona Oh Viene uno por aquí Supuestamente La amenaza Un persiste Calla Calla Hombre Uy Esto me parece a mi Que van a explotar aquí En breves Vale Pone otra Pone otra de estas Que esto va a ir Vamos MK4 MK1 Ponemos otra aquí Oye Otra cosa no Pero emocionante Está Vale Está una planta más abajo Lo que sea Vale Hay que entrar por aquí Maquinaria Vale Por aquí se puede bajar Alguna puerta más Por ahí Vale Es camino único Creo Bueno Regular Aquí hay información Buah Qué guapo La verdad es que Ahora sí que Claro Es que hasta que te metes Por donde debes A ver Hay algo aquí interesante Sí Que me cuenta Has encontrado los códigos de acceso Al puente de mando Del Ah Vale Ahora ya puedo ir al puente de mando Muy bien ¿Dónde está el puente de las nárices? Arriba Ahora está arriba Vale He conseguido los códigos Pero claro Ahora Vale Vale Si yo busco Una manera de subir No Ahora tengo que entrar por el otro lado Está claro Tengo un helicóptero ahí Me voy a picar en el helicóptero Y Y al otro sitio La verdad es que está Un poco larga esta misión No es por nada Es un poco larga Y con muchos enemigos Vale Pero aquí no hay nadie Este es el hangar Que voy a pillar un poco de munición Que hay por aquí Por el camino Unas cuantas balas Y demás Cositas varias y variadas Este helicóptero funciona Pues perfecto Volvemos a A donde estábamos antes Supuestamente Os robo el helicóptero Os robo el helicóptero No os importa ¿No? Me leaba tiros ahí Desde aquí Pero no No los voy a matar Sería la leche ¿Eh? Si pruebo ¡Vamos! 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 La hemos liado Hemos hecho el loco Suéltate todo Que hemos hecho El locatis otra vez ¡Qué locatis que somos! A lo mejor por aquí Se puede entrar también Enemigos hay Un fracoteado Ah, bien Cuidado A ver ¿Qué tenemos equipado? Bueno Vamos a seguir Con lo que tengamos Nos vale Vale, ahí se ve Se ve gente Vale Vale Un Un Walfish Eh No me veáis No sé Es mentiroso Vale Vale Ya le veo Hay que pegarle dos tiros Son duros ¿Dónde está ¿Dónde está la torre de las narices? Estamos bien colocados No lo veo En el mapa Vale Está abajo Ahora esto está abajo Ahora esto está abajo Tela de la de marinera Tela de marinera Las instalacioncitas Bueno Y hay que bajar más todavía Antes estábamos arriba Antes estábamos arriba y ahora el objetivo está abajo O al revés Es igual A ver si puedo encontrar Vale Vamos bajando ¿Por dónde nos estaremos metiendo? La verdad es que está Eso sí Esto es una misión de la leche Porque Madre mía ¿A dónde iremos? Ni idea Pero ir vamos Infiltrándonos aquí Vale Voy abajo de todo Eso sí Nos están haciendo Quedarnos sin munición Ni nada Ahora sí que estamos al nivel Estamos al nivel Aquí Donde antes Claro Ahora estamos donde antes Pero claro Ahora Sí que podemos entrar Por ahí Por esa puerta Eso Dice el cofre Que no podíamos abrir Vale Vale Ahora vamos a poder entrar Pero es que hay peña Míralo Aquí está el punto Buah Chaval Abrir La que se va a liar aquí Es pocha Abrir Se ha abierto Mirad Aquí hay uno A ver si está aquí Terecito Y no me ve Sí, sí Muévete Dentro de tu que era Oh Me chafeo Yo solo Vale Tengo que tirar también Unas chafs de estas Buenas Si es que tengo alguna Pen Vale Y pen Muerto Muerto Corre 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 Morirá muerto Ahora tendré que comprobar Su Su Esta Pero por lo menos Ahora me curo Cúrate Impresionante Me tomo algo O sea Locurón Total A ver Me la he cargado Pero claro Ahora Habrá que comprobar Su Vamos Comprobar Que esté muerto O verificarlo Como queráis llamarlo Supongo Está en la zona De la flecha Recuperar la información En el cuerpo Claro Vale Vale Está claro Ahora Salió tirando millas Salvando el pescuezo Como podío Busca el cuerpo ahora El cuerpo escombro ¿Dónde está? Vale Ha caído por aquí Cámete de arma Carga bien Oh Llega 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 Vale Hay que meter A los que están por fuera Y luego Toda esta gente Vale Parece que ya están Todos dentro Vale Estáis todos dentro ¿No? Muy bien Pues vamos a hacer Algo un poco más Sencillo Vale Tenemos una de estas Una aquí Vamos Ponla Ponla Sin miedo Vale Y ponemos otras Por aquí De movimiento Ya que se mueven Pues mueve con Conocimiento Vamos a poner Otra aquí Vamos No más no te lo pienses Ponla Ponla ¿Vale? No tenemos prisa Ya Ya he visto Pon otra aquí A ver ¿Qué más? Si es que ¿Cuántas me quedan? Dos Vale Vamos a poner Otra aquí Es que no sé Cómo va a ser El radio de explosiones No me gustaría Que explotaran Todas juntas A ver Esta Vamos a ponerla aquí Es ahí Y esta Por aquí también A ver si puede ser Eso Esto es para empezar Y ahora Las cegadoras También Por si las moscas Vale Porque ahora ¿Qué vamos a hacer? Vamos a llamar Aquí a esto Y no sé Si mataremos Al tiparraco O no Pero Por si no Porque viene con drones Y demás Lo que voy a hacer Es abrir Corre, corre, corre Corre loco Y ya estamos Casi muertos Vale Una Pen Para acabar Con ese bicharraco Que era por saco Nada Pen ¿Dónde está? Ah Vale Y ahora Es que esto Tiene que ser así Por partes Cegadoras Por favor Aquí Vale Se me ha explotado todo Ya estamos Se nos acaba La Disparame Vale Necesitamos A jeringuillas Buah Como nos ha dejado Funditos Enseguida Impresionante Vale El tipo está ahí Impresionante Carga Carga Vale Tranqui 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 Esta por ahí Lo sentimos, ha muerto un civil Pero es que esto Esto es así Vamos, y no lo hagas A ver, se la adora ¿Dónde está el tío? Vale, por aquí no puedo ir, leches Vale, ha muerto Cuidado, cuidado, cuidado Que ahora sí que me voy a poder llevar las cosas Coge, coge, coge Y me matan Pero ya nos hemos librado Hemos conseguido la misión Hemos conseguido un arma Esta, me la pongo Parece un poco caca, pero bueno Ya por gusto No sé ni qué tal irá esto Vale, objetivo perdido Podríamos irnos Perfectamente Hemos conseguido la misión Tenemos un pepino de coche Nos ha costado La vida Vamos Hasta luego Chavales Misión completa Que locura Pista Fletcher Ya hemos conseguido la misión Vale, esto es lo que decían El verso dice Serpenteando entre la tierra Y canales de agua Muy bien, muy bonito Pero ya Misión completada de Fletcher Flycatcher O como queráis llamarlo Finiquitado Madre mía Ya nos quedan más que las del teniente Codewalker Impresionante La dificultad De esta misión Una verdadera Locura La verdad Sobre todo cuando no sabemos Muy bien Dónde tenemos que ir Ni qué tenemos que hacer En fin Por no haber Coger Antes Algún dato Claro Pero bueno chicos Vamos a dejar aquí Aquí mismito El capítulo de hoy La verdad es que ha estado Muy bien Ha sido un pelín largo La verdad A ver qué tal dispara esto Vale, dispara bien Pero Genial Pues nada chicos Lo he dicho Espero que os haya gustado Ha sido un placer Como siempre Compartidlo con vosotros Muchas gracias por todo Un saludo Y hasta la próxima Campeones